¿Qué onda, jefe? ¿Qué pasó, hijo? ¿Llevaste los pedidos que te encargué? Sí, claro. También cubrí unas facturas y fui al taller por la gabineta. Ya no le pegaron. Oye, Lucía te vio con la vecina otra vez. ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué te dije? ¿De qué? Si no le pongas tanto color, jefe. ¿Por qué a Jorge no le dices nada? No, sí, también hablé con Jorge, pero él es más inocente. Ay, qué inocente. Sí, ese se enamora. Mira, yo sé cómo eres tú. Claro. A ver, ¿cómo soy yo? Pues, ¿te gusta coquetear? Mira, está bien que la pases bien, que tengas tu vida. Cuando no es joven, es así. Tiene que disfrutar. El problema es que con una vecina, cualquier peleita no la puedes barrer debajo de la tumba. Se presta para cosas más grandes y estamos muy pegados. No quiero conflictos. ¿O te gusta en serio? ¿Quieres un noviazgo con ella? No, qué pasión. Pues, ahí está. Además, tiene novio. Con más razón. No te metas más con esa chava. Por favor, hazme caso. ¿Estamos? Esas niñas no son para ustedes. De lejitos con las vías, señor.